Comenzaron los trabajos de limpieza en Texcalcayac. Con estas actividades generarán una red de drenaje para nivelar el agua de consumo agrícola y del ganado que pasta en la zona. Controlar los niveles de agua de lluvia en canales de riego es el objetivo de los trabajos de limpieza y desasolve que realizó el gobierno del Estado de México en beneficio a 84 hectáreas de cultivo de maíz, avena y hortalizas en los ejidos del municipio de Texcalcayac. De esta manera, la Secretaría del Campo apoyó con la maquinaria a los productores agrícolas de la zona con el retiro de material vegetal como lirio y el asolve de basura para conservar la talud de los bordos de confinamiento y garantizar el flujo de agua. Además de realizar los trabajos de limpieza, el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México comenzó a cerrar establecimientos por no encontrarse acreditados por su legal funcionamiento. Dichos trabajos mantienen el agua con los drenes a una profundidad de entre 30 y 50 centímetros bajo el nivel del terreno natural para garantizar el crecimiento y producción de los cultivos durante la temporada de lluvias. Informó para El Capitalino, André Romero.